Muere Salvador Lizárraga, líder de la original Bandelimo. Uno de los pilares de la música de banda, y quien hasta el día de hoy ha formado una de las agrupaciones más destacadas del regional mexicano. La tarde de este lunes 29 de marzo, a la edad de 89 años, ha fallecido. Dicha noticia se daría a conocer en las redes sociales de la institución, en donde con palabras muy emotivas han despedido al músico. Aunque la causa de su muerte no fue revelada con exactitud, en diversos medios se ha hablado que Don Salvador, desde hace ya varios tiempos, estaba muy delicado de salvo. Don Salvador Lizárraga nació el 9 de noviembre de 1932, en Siquero, Sinaloa, y era conocido también como El Güero. En un principio, su padre se negó a aquel trabajar en la música, ya que se dedicaba a las labores del campo. Pero fue pasando el tiempo y poco a poco logró convencerlo de unirse a la escena musical. Lizárraga nombra su primer clarinete El Trece Llaves, el cual fue comprado por su padre, y su primer maestro fue su primo hermano, también de nombre Salvador. Para pagarle dichas clases, debía llevarle tercias de leña y trabajar en el campo. Durante su adolescencia, trabajó como zapatero, e incluso trabajó con otro de sus primos a atender un carro de mariscos. El Güero comenzó con la banda La Mazatleca, pero fue el 15 de enero de 1965, cuando a sus 32 años de edad, Salvador fundó a la banda Limón, que años más tarde adoptaría su actual nombre, la original banda Limón de Salvador Lizárraga. Siguiendo los pasos de hombres como Cruz Lizárraga y Ramón López Alvarado, dueños de la banda El Récord y La Costeña respectivamente, Salvador comenzó su aventura por la música, y fue a finales de los 80's que decidió que su banda fuera de las primeras en contar con equipo de sonido para sus presentaciones, y el incluir a un vocalista. Para 1990, Salvador Lizárraga firmó contrato con la disquera Procesos Musicales, de Guadalajara, Jalisco, y en su primera producción, el vocalista fue Julio Preciado. Aunque no duraría mucho tiempo, debido a que emigraría al Recodo, donde viviría sus mejores épocas, pero aún así quedó agradecido con el Güero por creer en él. Tras la salida de Preciado, se integró Jorge Cordero, y en 1995 llega José Ángel Edesma, mejor conocido como El Coyote, quien gracias a su voz hizo que el tema que se te olvidó, lanzó de 1996, permaneciera por más de cuatro semanas consecutivas en el primer lugar. Cerca de 1997, El Coyote abandona la agrupación, dejando grabado un disco que apareció ese año antes mencionado, pues también emprendería una carrera como solista, y ahí se da la entrada de Luis Antonio López el Mimoso, aunque no logró permanecer mucho tiempo, pues en 1998 dio el gran paso al sustituir a Julio Preciado en el Recodo. Ese mismo año de 1997, surge la arrolladora Van de Limón, de René Camacho, tras un desacuerdo entre René y Salvador por ambos dueños, y agregaron un sobrenombre a sus agrupaciones, para así evitar confusiones entre su público. Previamente, antes de dicha separación, el vocalista Jorge Medina había sido vocalista de la original Van de Limón, desde octubre de 1996, pero tras el desacuerdo, prefirió irse con Camacho. En octubre del 2000, Salvador Lizárraga decide hacer una renovación de su banda, para integrar Sangre Nueva, y comenzar la tercera generación. En dicha renovación entre el vocalista Toño Lizárraga, y después Alex Ojeda, quien también años más tarde sería vocalista del Recodo. Des año del 2000 al 2010, la banda viviría su mejor época, al consolidarse de lleno en el medio, con temas como Derecho de Antigüedad, Si Pudiera y Abeja Reina, por mencionar algunos. Actualmente, aunque la banda no es la misma de hace unos años, el renombre de la institución trae más de 55 años de trayectoria, lo que hay que reconocerle, pues junto con el Recodo, es una de las bandas con más años. Y bueno, hasta aquí el video. Si te gustó el contenido, te invito a que te suscribas y actives la campanita, para que no te pierdas ninguna novedad del canal y todas sus noticias. Saludos. Gracias. 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 Gracias.